La representante del Departamento de Meteorología del Instituto Estatal de Protección Civil en Oaxaca, Zaid Angélica Vargas Cruz, informó que debido a la baja presión en las costas de Michoacán se presentarán lluvias principalmente en la costa, Papaloapan, Sierra Sur y el resto del territorio oaxaqueño. Cabe destacar que también señaló que en las próximas 48 horas entrará el aire marítimo tropical que provocará fuertes lluvias en las regiones del Istmo y la costa, y en la ventosa se registrarán intensas corrientes de aire y fuertes oleajes en la costera. Actualmente estamos bajo la influencia de una baja presión que se encuentra frente a las costas de Michoacán, lo que nos originará cielo parcialmente nublado y el desarrollo de nublados más tarde con potencial de lluvias principalmente fuertes en la región de la cuenca de Papaloapan, Costa, Sierra Sur y serán de menor intensidad para el resto del territorio oaxaqueño. Para las próximas 24, 48 horas será la entrada de aire marítimo tropical, lo que nos origine un cielo parcialmente nublado con desarrollo de nublados por la tarde y posteriormente algunas lluvias en todo el territorio oaxaqueño, pero serán de ligeras a localmente moderadas. Zaid Angélica Vargas Cruz exhortó a tomar las medidas de precaución y estar atentos a los llamados que emita protección civil en las próximas horas. Recordarles que estén atentos de los avisos que emitimos por parte del instituto, precisamente para que puedan tomar sus precauciones de manera oportuna. Con imágenes de Antonio Coronel para MBM Televisión Angélica Colina.